Sus casi 30.000 habitantes lo saben y lo disfrutan, ya que ellos son quienes gozan de la ciudad declarada Patrimonio Cultural del Ecuador. Según el conteo del INPC realizada a comienzos de este siglo, Zig Zig tiene más de 180 casas patrimoniales, con arquitectura republicana que justifica la importancia simbólica y estética para esta declaratoria. Pero esto se debe al cuidado prodigioso de su gente, para cuidar el patrimonio de una ciudad se necesita que su gente sea muy honrada, que se inmiscuya dentro de ese libro magnífico que se llama Patrimonio. La ciudad en dimensión no es grande, tampoco en todas sus calles hay casas antiguas, más bien da la idea de que el cemento invadió Zig Zig. Esta curiosa paradoja viene dada por la propia característica cultural, ya que este título no se concede por motivos estéticos o turísticos, sino por los espacios, tradiciones y conjuntos tan únicos y especiales que son de altísimo valor patrimonial. Digamos que el patrimonio material de este cantón azuayo se halla más o menos en seis manzanas. Esa combinación de materiales, hierro, madera, barro, bajereque, eso es formidable, y eso es lo que tiene Zig Zig. Son casonas con gruesas paredes de adobe, la mayoría de estilo media agua, todas con balcones florales, de tumbados decorados, construcciones de antaño rodeadas de patios y traspatios. Hay unas casitas que están a la esquina del parque acá, es una casa de la esquina, casa vieja, de mis años, quizás cuantos años más, ahí era el estadio antes, o una plaza que decimos, pero ahí hacían los campeonatos de fútbol hace años. Zig Zig cuenta también con dos plazas históricas capaces de transportarnos a la época en la que el cacique Eduma defendía esta tierra. En la antigüedad los nativos construyeron los templos y casas a base de mingas. Todas las ocasiones, las casas que han hecho acá, que han vivido, o sea, que han construido aquí en el cantón, es justamente así, en mingas, porque no había caminos para, carrozables para que les puedan transportar o traer la madera. Era pura minga a todo lado, eso era infallable. Nadie puede negar la evidencia si exige sinónimo de protección, donde también se incluye el trabajo de las toquilleras. Eso ha sido el trabajo fundamental de toda la gente, las mujeres del CIS. Azuay y sus cantones con sus parroquias se encuentran en el Podium Nacional de los Bienes Protegidos.